Entonces les doy la bienvenida, también soy la directora de la jefatura de control interno de la Coneidoo. Entonces la persona que escribe por el grupo de ustedes envía los links y demás soy yo. Bueno, obviamente también los coordinadores son los que gracias a ellos, pues es posible este proceso. Entonces la primera clase, yo fui la que me dirigí a ustedes, pero en esa primera clase más hablamos de los requisitos, pues todo el proceso para quedar inscritos. Recuerden que el plazo inicialmente era hasta hoy para enviar esa documentación, diligencia del formulario tanto digital como cíntico y adjunto los demás papeles, que pues el día de hoy no es para eso, sino para dictar clase común y corriente. Agradezco, agradezco a los coordinadores por hacer parte de este proceso. Recordar que es un proceso de forma voluntaria, que ninguno de nosotros está recibiendo algún pago por esta función, ni los coordinadores, ni nosotros los docentes. También recordar que ustedes son ciclos 5 y 6, y pues que ustedes, si todo sale bien y Dios permite, se estarían graduando a final de este año. Entonces también recordarles que lo que es para personas en condición de discapacidad, que tengan su certificado condición de discapacidad, o bueno, todas las preguntas que me han hecho, el bachillerato es totalmente gratis, no cancelan derecho a grado. Y para los cuidadores y demás personas, ¿cierto? Que no estén en condición de discapacidad, si hay un cobro de derechos de grado, que se envía un número de cuenta que se tiene que consignar en los plazos establecidos, y enviar el voucher escaneado del recibo con la copia de su documento, ¿listo? Para poder, pues para poder hacer el diploma. Dime, un momentito, perdón. Profe, Jenny, una pregunta. Señora. Soy yo, profe Jason Cruz, del ciclo 5 y 6. Sí. Profe, quizámente, o sea, para finalizando el mes de noviembre, nosotros como del ciclo 5 y 6 nos podemos graduar, ¿cierto? Sí, claro. Entonces, sería para ahí, por ahí como para el 28, ¿no? De noviembre. No, su merced. De este momento yo no voy a poner fecha, ¿bueno? No vamos a especular, porque esas fechas topa coordinarlas con los grados de todo Colombia, con el recorrido, entonces en este momento, pues no puedo decirles una fecha, ¿bueno? Ah, ok, profe, dale, tranquilo. Listo. No, no, no. Entonces, es como les venía diciendo, entonces se pagan los derechos de grado para los que son cuidadores y pues para la otra persona en condición rural, etcétera, etcétera, pero para las personas en condición de discapacidad comprobar el bachiller es totalmente gratuito. Y ya no me voy a perder más en este tema, ¿listo? Entonces, a ustedes se les enviaron 10 cartillas. El día de hoy voy a tratar de tocar las 5 primeras, las 5 primeras cartillas. Entonces, ¿cuál es el objetivo? El objetivo más que una clase magistral, o sea, que yo esté hable y hable y hable y hable, es mirar las actividades de cada cartilla y en la parte de biología y en la parte de química y poderlos asesorar. Obviamente, ahorita lo que tienen es la facilidad que tienen internet y es buscar, ¿cierto?, las respuestas, pero pues el objetivo es que también comprendan algunos procesos. Ya estuve revisando las cartillas y las primeras 4 son una introducción o una profundización a la biología. Y la quinta, sí, como tal, es química. Entonces, voy a tratar de pasar muy rápidamente las cartillas de la 1 a la 4 para concentrarnos en la 5. La próxima vez que nos veamos, entonces vamos de la cartilla 6 a la 10, que supongo yo, esa si no las he revisado, pues ya será química como tal, ¿listo? Entonces, pues iniciamos. Entonces, si nos damos cuenta, esta cartilla número 1 empieza a hablarnos de la célula y de unos procesos que se llaman de reproducción celular de la célula, que se llaman mitosis y semillosis. Entonces, voy a darles como rápidamente un repaso. Gracias, profesor Mario. Entonces, todos los seres vivos estamos constituidos por unas pequeñas estructuras. Esas estructuras se llaman células. Entonces, todos estamos hechos de células. Esa es la unidad estructural fundamental de todo ser vivo. ¿Listo? Entonces, si usted coge su manito, ¿cierto? Y se corta o se rasga o se aplica una crema o se baña, o se está directamente tocando las células. Está tocando el tejido que forman esas células. Estas células, en sí, usted no las puede ver. Entonces, usted no puede decir, ¡ay, aquí hay una célula! Pero, si utiliza un instrumento que se llama microscopio, las puede ver. ¿Listo? Entonces, nosotros tenemos un tipo de célula. Se llaman células eucariotas. Lo que son las plantas, los animales y los humanos estamos hechos de células eucariotas. ¿Qué quiere decir? Que tienen un núcleo definido. Para que lo tengan en cuenta, la célula más grande que podemos ver es el huevo. Y el huevo, la yema es el núcleo y está encerrada dentro de una membranita, ¿cierto? Eso se llama el núcleo y ahí se encuentra la información genética. Esa información es la que ayuda a transmitir las características hereditarias de padres a hijos. Por eso nosotros nos parecemos a nuestros padres o a nuestros abuelos o a nuestros tatarabuelos. ¿Listo? Pero imagínense que nosotros, como mujeres y hombres, tenemos unas células que se llaman células gaméticas, gametos. Cuando les salen ustedes de gametos, les están hablando de células sexuales. En las mujeres, ¿cómo se llaman las células sexuales? ¿Se durmieron? ¿Óvulos? Óvulos. ¿Y en los hombres? ¿Espermas? Espermatozoides. Entonces, las células gaméticas en las mujeres se llaman óvulos y en los hombres se llaman espermatozoides. Y estas células tienen la característica que tienen 23 cromosomas. Cada célula tiene 23 cromosomas, cosa que cuando se une el hombre con la mujer, el óvulo con el espermatozoide forma una célula nueva de 46 cromosomas. Esas células se reproducen, o sea, los espermatozoides se reproducen por un proceso que se llama meiosis. Y los óvulos también se producen por la meiosis. Las demás células del cuerpo se reproducen por mitosis. ¿Qué son las demás células del cuerpo? Las de nuestra piel, las de nuestros ojos, las de nuestro cabello, las de nuestro páncreas, el bilis, todo, todo, todo. Nuestras células nerviosas, cardíacas, todas se reproducen por mitosis, menos las sexuales que se reproducen por meiosis. Aquí hay un dato interesante para que lo sepan. Los hombres pueden tener hijos toda su vida, ¿sí? Desde que no tengan problemas sexuales pueden tener hijos toda su vida. Porque ellos siempre van a tener una continua producción de espermatozoide. Las mujeres no. Las mujeres desde que nacemos, oíganlo bien, tenemos un número de óvulos determinado. Y ese número de óvulos determinado se empiezan a expulsar desde nuestra primera menstruación, que se llama menarquia, hasta nuestra última menstruación, que se llama menopausia. Cuando se acaban ese número de óvulos, ya, ¿cierto? Tenemos la menopausia y ya no podemos ser mamás. Hay mujeres que salen con muy poquito número de óvulos. Entonces, a ellas les llega la menopausia. Conozco un caso de una mujer que les llegó a los 21 años. Estos son casos excepcionales. Pero para que tengan en cuenta que nosotras mujeres sí tenemos los óvulos contados. ¿Listo? Desde que nacemos, nuestro cuerpo ya sabe cuántos óvulos tiene. Mientras que los hombres pueden ser papás toda la vida. ¿Listo? Profe, bajas la guía, por favor. Entonces, más, por favor, más, 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 más. Más, más, más. Entonces, aquí les están hablando cómo se reproducen las células, lo que yo les decía. Entonces, lo que les están mostrando aquí es la reproducción de las células somáticas que pasan por diferentes fases, que es cómo ustedes ven el núcleo, cómo ven ese ADN, ese material genético, a medida que la célula se va a reproducir. Entonces, está la profase, la metafase, la anafase, la telofase. Y en la meiosis, bajas un poquito, profe, por favor, es cómo se reproducen esas células gaméticas, que es lo mismo que la mitosis, pero doble B. ¿Por qué tiene que ser doble B? Porque de 46 cromosomas, las células sexuales solo tienen 23. ¿Listo? Acá también hay otro tipo de células, hay otro tipo de microorganismos, como son los virus, bueno, los virus no, como son las bacterias, como son los hongos, como son los protistas. Tienen unas células que se llaman prokaryotas. ¿Qué quiere decir? Que su material genético no está encerrado en un núcleo, sino se encuentra disperso por toda la célula. Entonces, estas bacterias, como ustedes bien lo saben y si no lo saben, algunas son perjudiciales. Para los microorganismos que son perjudiciales se llaman patógenos. Y patógeno viene de la palabra enfermedad que causa enfermedad. Mientras que algunos microorganismos, por ejemplo, las bacterias se vienen patógenas y no patógenas. Hay bacterias que los matan literalmente. Y hay otras bacterias que nos causan beneficio. ¿Cuáles bacterias nos causan beneficio, señores y señoras? ¿Qué bacterias nos causan beneficio? ¿Ningunas? ¿No conocen ninguna? ¿El ADR no? ¿No? Hay unos yogures que se dice que vienen con probióticos. Entonces, estos probióticos son bacterias. Y estas bacterias lo que hacen es ayudar a nuestra flora intestinal. ¿Listo? Entonces, nosotros en el intestino tenemos bacterias buenas que nos ayudan a descomponer el alimento. Entonces, por eso yo no hago publicidad en las marcas, pero si ustedes tienen la posibilidad de tomarse un Regeneris en lugar de tomarse un Yogo-Yogo o en lugar de ir al de uno y comprar un yogur que dice extracto de yogur, extracto de leche, pues es mejor el Regeneris. O sea, cada cosa vale porque obviamente tiene un proceso diferente y porque nos da cierta calidad a nuestra salud. ¿Listo? Entonces, esas bacterias, pues algunas, como les digo, causan enfermedades y otras son benéficas. ¿Bajas, profe, por favor? Los virus, los virus, los virus no son bacterias, no son células. Los virus es una cápsula que contiene un material genético ARN y que necesita de una célula para reproducirse. Entonces, me explico. Cuando usted le da una gripa, entonces es un virus. Ese virus entra a su célula, utiliza su célula para producir más virus. Cuando esa célula se llena de virus, hace una lisis celular, se explota y todos los virus salen de su célula y empiezan a contaminar las demás células. ¿Qué pasa con los virus? Que como hacen uso de su material genético, esos virus salen modificados genéticamente. Por eso la gripa que a mí me da, no es la misma que le da a mi esposo, ni es la misma que le da a mi hijo, ni es la misma que yo le voy a prender al vecino. Por eso la gripa nunca va a pasar. Ahora, llevémosla al caso del COVID. ¿Qué es el COVID? Es una gripa, ¿cierto? Un poco más fuerte. Pero el COVID nunca se va a acabar. ¿Por qué? Porque es un virus. Entonces, el COVID que me dio a mí es diferente al que le da a mi esposo, al que le da a mi hijo, al que le da a mi vecino. ¿Qué hacemos? Pues con una vacuna, tratar de contrarrestar los síntomas, pero el COVID nunca se va a acabar. O sea, todas las enfermedades que se han producido por virus no se acaban. Entonces, bajemos, mi profe. Entonces, esto hace parte de los microorganismos. Ustedes, los microorganismos algunos causan enfermedades, otros no. ¿Me dejas ver la actividad, profe? ¿Es tan amable? Entonces, esta es nuestra primera actividad. Entonces, me dice, en el cuadro que te presentan, señala las etapas de reproducción en la mitosis. Entonces, ahí te dice, profase. Ahí arriba está explicado, anafase, cierto, telofase, profase. De las siguientes enfermedades, señala con una B, para enfermedades bacterianas, IV para virales. Entonces, la gripe, la causa un virus. La tuberculosis, entonces tienen que ver si es un virus o una bacteria. Es sarampión, si es un virus o una bacteria. Es sida. Eso lo pueden hacer por internet. ¿Listo? Baja, mi profe. Escriba el significado de los ácidos nucleicos y qué función tiene dentro de la genética humana. Entonces, ¿qué son los ácidos nucleicos? Es el mismo ADN. O sea, el ADN traduce ácido desoxirribonucleico. Ese es el ADN. Ese ácido es una cadena larga, 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 larga de compuestos químicos. Que gracias a la unión de los compuestos químicos, es que nosotros tenemos estas características. Bajitos, gordos, flacos, blancos, de callo, crespo, amarillo, lo que sea. Esa función es transmitir la información genética de padres ahí. Siguiente, mi profe. Aquí lo que vemos es una célula eucariota porque sabemos que es una célula eucariota porque tenemos un núcleo. En la parte del centro tenemos una bolita. Ese es el núcleo. Ese es el núcleo como en el huevo, les decía yo. Es un núcleo definido, listo. Y ahí están las partes porque así sean pequeñitas y no se puedan ver, ellas están conformadas por unas partes, listo. Ahí les muestro las partes, la mitocondria, los centriolos. Y cada parte tiene una función, listo. Sigues bajando, mi profe, por favor. Y ahí te dicen, mira, por ejemplo, las mitocondrias cumplen la función de la respiración. ¿Dentro de quién? Dentro de la célula. Ahora le dicen a ustedes, busque la función de ribosoma del núcleo citoplasma. No tiene nada fuera de lo común. Sigue, mi profe. Listo. Pasamos, por favor, a la guía número doble. Gracias. 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 listo, entonces imagínense que, como les había dicho, nuestras células se unen y forman algo que se llaman los tejidos, los tejidos es por ejemplo la piel, nuestra piel es un tejido largo, 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 es uno de los más extensos, ¿sabes qué es un tejido? La unión de varias células, ¿listo? Entonces estos tejidos, existe el epitelial, existe el nervioso, el sanguíneo, existe el muscular, etcétera, etcétera, y conforman nuestro cuerpo. Algo muy chévere para ver es cuando nosotros comemos pollo, con el pollo ustedes pueden por ejemplo ver el cuero, el que nos comemos, es el tejido epitelial, el que es nuestra piel, cuando ustedes lo quitan, empiezan a ver el tejido muscular, ¿cierto? Que es la carne como tal. Cuando ustedes empiezan a morder un poco más al fondo, empiezan a salir de pronto algunas venitas, eso es otro tejido. Las venas están hechas de tejido epitelial porque están hechas como de piel, pero dentro de ellas está el tejido circulatorio, o sea, lo que es la sangre también se considera como un tejido. Si seguimos comiendo nos encontramos el hueso, ¿cierto? Ese hueso también es un tejido. Y en el hueso, en las extremidades del hueso, nosotros vemos el cartílago, que es eso blanco, es otro tipo de tejido. Si abrimos ese hueso, ¿cierto? Ya no es como lo que es la médula, ese es otro tipo de tejido. Entonces, los tejidos, cuando se unen y cumplen una misma función, forman un órgano. Por ejemplo, vamos a abrir nuestro corazón. Entonces, nosotros haremos el corazón, el quien ha tenido la oportunidad de ver un corazón, sea de una gallina, de una vaca, ¿de qué está hecho? Pues de un tejido epitelial. Pero ese tejido ya no es como el tejido de sus manos, es un tejido diferente. Y ese corazón, que es un órgano, ¿cierto? Ya está conformado de tejidos. O sea, el tejido epitelial también tiene tejido circulatorio, porque por ese corazón le pasa sangre. También tiene tejido nervioso, porque si usted tuviera la oportunidad de abrirle el corazón y tocárselo, de pinchárselo, le dolería. Entonces, viene algo que se llama la organización celular. ¿Cómo es la organización celular? Una sola célula, se unen varias células forman un tejido. Los tejidos con la misma función forman órganos y los órganos con la misma función forman un sistema. Por ejemplo, el sistema digestivo. El sistema digestivo, ¿por qué órganos está conformado? Por un conjunto de órganos que ayuda al proceso de la digestión. Díganme, ¿qué órganos conforman el sistema digestivo, señores y señoras? La boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso. Sí. ¿Y qué más los órganos conforman el sistema digestivo? Los riñones, el hígado. No, 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 los riñones hacen parte del sistema digestivo. Páncreas. Hígado. 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 Muy bien. ¿Qué más? Vesícula biliar. Sí. ¿Qué más? El recto. Listo. Hace parte del sistema digestivo. Listo. Entonces, si se dan cuenta de que una sola célula se unió, forma un tejido. Esos tejidos formaron órganos y cuando los órganos cumplen una misma función, forman un sistema. Entonces, estamos en sistema digestivo, sistema respiratorio, sistema muscular, sistema óseo, sistema cartilagioso. Bueno, los sistemas, no puede ser infinidad porque no tenemos infinidad, pero sí los sistemas que tienen. ¿Listo? Profe, bajas, por favor. Entonces, ahí les están explicando lo de los sistemas. Les están explicando, por ejemplo, el sistema digestivo porque está formado. Sigue, por favor. Están escuchando. Valentina. Ahorita la pasada. Listo. Entonces, dice, dice acá. Dice, enumera cinco aparatos, enumera cinco aparatos, enumera cinco aparatos o sistemas del cuerpo humano y señala un órgano de cada uno. Entonces, les dan un ejemplo. Ejemplo, sistema nervioso, órgano del cerebro. Díganme un sistema que no sea el digestivo. Sistema respiratorio. Órgano. Pulmón. Perfecto. Otro sistema. Sistema endocrino. Sistema nervioso. Órgano. Endocrino, los ovarios. Sí, las glándulas. Un ejemplo de los ovarios. Otro. Sistema nervioso. Órgano. El cerebro. Ya, pero ese es el ejemplo que tienen arriba. No, no me hagan trampa. Otro sistema. El aparato circulatorio. El sistema, sistema circulatorio. Bueno, sí, el aparato también. Y un órgano puede ser el corazón. Corazón. Listo. Bien, mira que ya casi hicimos la primera actividad. Ajá, mi hijo, por favor. Entonces, dice, haga un gráfico del corazón y señale sus cuatro cavidades. Dos superiores, dos inferiores. Y diga qué órganos salen del corazón. ¿Qué? Y diga qué órganos salen del corazón. Y qué órganos salen del corazón. Y qué órganos llegan al corazón. No, ahí está mal. Eso es. Diga. Diga que debe ser que... No, no son órganos. ¿Qué venas llegan al corazón? ¿Qué venas y qué arterias llegan al corazón? ¿Y cuál venas y cuál arterias salen del corazón? ¿Listo? Pilas ahí. Pilas ahí. Y diga qué órganos salen del corazón. No. Y diga qué venas y arterias salen del corazón. Y qué venas y arterias entran al corazón. ¿Listo? Entonces, recordemos que el corazón de nosotros tiene cuatro cavidades. Tiene dos aurículos y dos ventrículos. Unos ayudan a la entrada de sangre al corazón y otros ayudan a la salida de sangre al corazón. ¿Para qué sirve el corazón? ¿Para enamorarse? El corazón sirve para bombear la sangre a todo el cuerpo. Exacto. ¿Pero qué tipo de sangre bombea el corazón? El corazón funciona en que recibe y bombea el cuerpo hacia todos los... Hacia todas las... ¿Pero qué bombea? ¿Pero qué bombea? ¿Sangre qué? ¿Cómo? Sangre. Sangre diocímica. Entonces... Viene a la sangre. Entonces, la sangre, el oxígeno llega a nosotros, a nuestros pulmones. El corazón envía sangre desoxigenada a los pulmones. Los pulmones se oxigena, regresa al corazón y el corazón da reparto oxigenada para todos nuestros ejidos y todas nuestras células. Por eso, cuando nosotros tenemos problemas respiratorios, por ejemplo, con este COVID, ¿qué pasaba con este COVID? Por este COVID, lo que pasaba era que afectaba al sistema respiratorio, o sea, la gente se ahogaba. Y cuando nos ahogábamos, se pasaba que no podía llegar la suficiente sangre a nuestros tejidos. Y eso es lo que mató a la mayoría de las personas, ¿cierto? Que no llegaba sangre a nuestros tejidos, y al no llegar sangre a nuestros tejidos, pues esto se me hizo. ¿Listo? Y obviamente los órganos, al no recibir la suficiente sangre, la suficiente sangre, perdón, la suficiente sangre, pues estos órganos dejan de funcionar. Y por eso había que entubar a la gente, independientemente de las teorías, independientemente de las teorías que querían entubar a la gente, etcétera, etcétera, pues cuando ya la persona no podía como tal, ¿cierto? Tomar el oxígeno, pues tocaba entubarla. ¿Qué es entubarla? Pues poner el tubo acá. Y, pues obviamente ayudar a que entre más oxígeno. Nisto, sigamos. Bajemos, profe de mayo. Indica tres enfermedades del aparato circulatorio. Dígame, ¿tres enfermedades del aparato circulatorio rápido? Aterosclerosis, hipertensión, accidente cerebral. Hipertensión arterial y aterosclerosis y trombosis venosa profunda. Listo, eso hay muchas, gracias. La precancia es otra enfermedad del sistema circulatorio. Tres enfermedades del aparato respiratorio. Cancer pulmonar, asma y neumonía. Listo, hay muchas, ¿cierto? En los niños están la bronquiolitis, está la neumonía, está etcétera, etcétera, ¿cierto? Y, por ejemplo, está el Epoch. El Epoch es para nuestros amados fumadores, ¿cierto? Entonces, el cigarrillo lo que causa es que esos compuestos químicos, a medida que aumentando la cantidad de cigarrillos, se va a incrementar y el periodo en que los fuman, un año, dos, tres, cinco, diez, veinte, toda la vida, esos compuestos químicos se van pegando al pulmón. Y imagínense que es como un chicle. A medida que usted más fuma, más compuestos químicos en el pulmón, y ese chicle va haciendo que el pulmón se vaya chiquitando, chiquitando, chiquitando. Entonces, al achiquitarse el pulmón, usted ya empieza a tomar la misma cantidad de oxígeno y le da Epoch, que es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Eso le pasa a los fumadores, pero también les pasa mucho a la gente que cocina con leña. Entonces, si usted es de esas personas que le encanta cocinar con leña, vaya dejando ese hábito porque eso es súper mal. Bajemos, mi profe Mario, por favor. Profe Mario. Un momento, profe. Listo. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Qué dice? Y te ves tres enfermedades, aparatos respiratorios. Listo. Ya lo sabíamos, ¿cierto? Ya repetimos. Ya nos habían preguntado el respiratorio, ¿cierto? Sí, señora. Entonces, cambiémosla y por el digestivo, ¿listo? Dale, profe. Listo. Sigamos. Sí, señora. Bueno. Listo. Entonces, ahí les están hablando, por ejemplo, aquí saltamos de la célula y les están hablando de otro ser vivo que son las plantas. ¿Listo? Entonces, nos están diciendo que ahí las plantas, existe una clasificación. Aquí ya cerramos el tema de las células con los sistemas, ¿listo? Y empezamos otro temita, no sé hasta dónde es el grado de profundidad, pero son las plantas. Entonces, hay plantas que están con flores y hay otras que son sin flores. Entonces, las plantas se dividen en los espermas y gironespermas, dependiendo con flores o sin flores. Las plantas se clasifican de esa forma o también se clasifican de acuerdo a su reproducción. ¿Listo? Entonces, de acuerdo a su reproducción, se clasifican las plantas. Entonces, qué pena. De acuerdo a su reproducción, se clasifican las plantas. Entonces, profe, me deja ver un poquitito la teoría, porfa. Se clasifican también si se reproducen de forma asexual y de forma sexual. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo así que de forma sexual? ¿Cómo así? ¿Cómo así? Porque nosotros siempre tenemos como esa palabra sexual a la unión del sistema reproductor femenino con el masculino. Y no, no siempre es así. Pero las plantas, al igual que nosotros poseen, algunas, las que tienen flores, se pueden reproducir de manera sexual. Entonces, si ustedes miran la gráfica, les voy a explicar cómo lo hacen de manera sexual. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la planta tiene unos estambres, que son esos que les están mostrando al lado derecho, los palitos. Y tiene algo que se llaman las anteras. En esos estambres, en esas anteras, están las células sexuales masculinas. Tengo un ejemplo que son como los espermatozoides. Si usted se da cuenta, hay como un embudito y ese embudito es como una botellita. Eso se llama el pistilo. En el pistilo, en la parte de abajo, si ven esos circulitos, ahí está el ovario, las células sexuales femeninas. Entonces, dígame el que sepa bien cuál es la función de una abeja. O por qué se dice que cuidemos las abejas, que son importantes para la reproducción. Porque polonizan las plantas. ¿Y qué es polinizar? Dígame, a ver, ¿qué es polinizar? Ahí con ese dibujo ya que lo hicieron. O sea, como decir el espermatozoide del macho a la hembra, ¿sí? ¿Pero cómo? Lo llevan en... ¿Cómo en la flor? O sea, lo sacan de una flor y lo colocan en la otra. Por medio de la polinización. Como un proceso de transferencia de polen. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Las flores... A ver, ¿por qué las flores tienen varios colores? A ver, ¿quién me cuenta por qué las flores tienen varios colores? ¿Por qué sí? Tanto ticto, tocas que lean más bien. Entonces... Esa es la pregunta, profe, por favor. ¿Por qué las flores son de varios colores? No las buscan por allá en Google. Las flores tienen varios colores porque necesitan que las abejas las miren y se sientan atraídas hacia ellas. Las abejas, los colibrí... Ah, para atracción. Claro, todos esos polinizadores necesitan, ellas versen muy atractivas para que el polinizador llegue. ¿Llega por qué? ¿Por qué llega a ver el polinizador? ¿Por qué llega? ¿Por qué sí? ¿O para qué llega? Porque dentro de la planta hay como un dulce. Dentro de la flora. No, la planta... Ellos llegan para transportar el polen de un lugar a otro. ¿Ellos llegan? No, ellos llegan porque hay un néctar que es dulce. Ellos inicialmente llegan a desalimentarse. ¿Sí me voy a entender? Entonces, ellos llegan a extraer ese néctar y esas células masculinas, que es el polen, que es ese amarillito que se suelta rápido. Cuando ellos se posan a extraer el polen, sus pelitos, sus plumitas, quedan untadas, impregnadas de ese polen. Cuando él se va a otra flor a tomar más néctar, suelta, sin el saberlo, se le cae ese polen y entra por ese tubito que ustedes ven, por esa botellita que se llama pistilo. Y entran esas células masculinas y se unen con esas células femeninas, ¿cierto? Y forman otra nueva flor, ¿cierto? Una nueva semilla. Y de ahí crece la planta. Eso es una reproducción sexual. La reproducción sexual no es solo que tenga contacto el sistema reproductor femenino y masculino, sino aquel organismo que haya contacto entre células masculinas y células femeninas. Entonces, todas las plantas con flores se reproducen de forma sexual y hay plantas que no tienen flores. Entonces, ¿cómo se reproducen de manera asexual? Denme un ejemplo de cómo una planta se reproduce asexualmente. A ver, díganme un ejemplo. ¿Cómo lo hacen ustedes, los que viven en el campo? ¿Profe, con semillas? No, porque ya dijimos que las semillas es cuando lo hacen sexualmente. ¿Injertando una matica con otra? No, no, pero más o menos. Díganme cómo lo hacen las mujeres cuando van a algún lado y ven una mata que les gusta, una planta que les gusta y no tiene semillas. ¿Qué le dice a la vecina? Transplantación. ¿Me regalas un cañón? ¿Me regalas una matica para trasplantar? No, no, no. Usted le dice, regáleme un piecito. Le dice, ay, me regalas un piecito, vecina. Entonces, que esa planta ya no se reproduce de forma sexual. Lo hace de manera asexual. Entonces, cuando usted le dice a la vecina, regáleme un piecito o regáleme un pedacito de matica, aunque uno nunca le dice así. Usted dice, regáleme un piecito. Es el argos popular, o sea, el lenguaje popular. Usted le arranca un pedacito a la planta y la siembra. ¿Por qué puede reproducirse de esa forma? Porque ese piecito tiene células que se pueden transformar en toda la parte de la planta. Y crece una nueva planta. ¿Listo? Entonces, eso es de una forma asexual. Mire que no tuvimos en cuenta ni los óvulos ni los espermatozoides, por decirlo así. Deciden que se reproducen de manera sexual y asexual. ¿Listo? Bajemos mi pro. Entonces, mire, ahí les están diciendo que hay plantas que se reproducen por bulbos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, la cebolla. La cebolla, usted coge una cebolla cabezón en la siembra, una papa, algunas papas también, ¿cierto? O por flores o por la semilla, por el mismo tubérculo, ¿cierto? También la vecina decía injertos, también, pero pues esa es la combinación de dos plantas. Y algunos es por gemación. Pero eso ya se hacen animales que, por ejemplo, las estrellas de mar, entonces ellas lo que se hacen es que se les quita un pedacito y desde el pedacito, sin necesidad de un óvulo espermatozoide, se tiene otra estrella de mar. Eso es diferente, por favor, a las lombrices. Las lombrices, ustedes pueden quitar un pedacito y siguen vivas, pero no se reproducen de un nuevo pedacito, ¿listo? Bueno, entonces de ahí pasamos a otro tema, ¿cierto? Que es del reino animal. Entonces, los animales se clasifican, ¿cierto? En animales vertebrados y en animales invertebrados. ¿Qué es un animal vertebrado, señores? Los que tienen huesos. Los que tienen huesos. Tienen sus cuatro vertebrados. La lombriz arturita. Sus cuatro, no, las que tengan, ¿cierto? O las que tengan, sí. Exacto. Más los que tienen. Y los invertebrados. Los que no tienen huesos. Los invertebrados, como la lombriz, como la culebra. La serpiente. Un momentito que aquí hay un conocimiento que no es apropiado. Las serpientes, porque no está bien decir culebras. Pues de eso lo dice uno bien, pero pues la cuestión es las serpientes. Es igual, no se dicen matas, se dicen plantas. ¿Las serpientes tienen o no tienen huesos? Sí, señora. Sí, profe. Sí, tienen huesos, pero eso parte como fuera como de los huesos que les son. Sí, esos huesos son muy delgaditos, ¿sí? Por eso en un principio se decía que no tenían huesos, por favor, desde hoy. Las serpientes hacen parte de los vertebrados, no de los invertebrados. Sigamos bajando, profe. Por favor. Entonces ahí les muestran vertebrados e invertebrados. Bajemos, profe. Entonces les dicen que, por ejemplo, entre los vertebrados están los de sangre fría y están los de sangre caliente, ¿cierto? Y nosotros entre los vertebrados tenemos cinco grupos, ¿cierto? Los peces, las aves, los anfibios, los mamíferos, los reptiles. Mientras que los invertebrados tenemos la esponja, los crustáceos, los selenterados, los miriápodos, los equinodermos, los arácnidos, los insectos y los moluscos. Entonces eso, mejor dicho, ese reino animal es muy amplio. Sigamos, mi profe. Y hay una actividad. Entonces les dicen en el siguiente cuadro a la derecha, señala cinco animales vertebrados y a la izquierda cinco invertebrados o guiseverta, como les digan. Ya ustedes los conocen, lo importante es que no me van a poner la serpiente como invertebrada porque ella tiene vertas. Bajemos, mi profe, por favor. Hago un dibujo señalando las partes de la planta, la tienen arriba. Y mira, por ejemplo, también cuenta sus cepas, los pétalos, el aparato reproductor femenino masculino, eso lo tienen ahí y yo ya les expliqué cuál era el femenino y cuál era el masculino. Sigamos, mi profe. Ahí, paremos un momentito. Entonces imagínense que los animales inicialmente se clasificaron en dos. En reino animal, los seres vivos, perdón. Se clasificaron en reino animal y reino vegetal. ¿Listo? Pero a medida que se fueron dando cuenta de que unos eran muy parecidos a otros, alguien que se llamó Linneo hizo una clasificación taxonómica. ¿Qué significa eso? Que mirando unas características citológicas, morfológicas, fisiológicas, clasificó los animales y las plantas en diferentes taxones o en diferentes jerarquías. Me explico. Por ejemplo, del reino animal. Entonces, él dijo, bueno, todos son animales. Porque Aristóteles, pues cuando él inició la ciencia, él dijo, bueno, esos son animales. Pero se dio cuenta que unos vivían en la tierra y otros vivían en el agua. Entonces dijo, bueno, vamos a clasificarlos. Unos vivían en el agua y otros vivían en la tierra. Pero se dio cuenta de los que vivían en la tierra. Unos teníamos pelo, otros tenían la piel lisa, otros tenían la piel como rugosa. Dijo, oiga, pues ya no puedo clasificarlos todos en un solo grupo. Entonces los llamó a unos peces, otros aves, otros reptiles, otros mamíferos y otros anfibios. ¿Listo? Pero imagínense que, por ejemplo, entre el reino animal, entre los mamíferos, se dio cuenta que los gatos se parecían a los leones, se parecían a las panteras. Entonces él dijo, oiga, no solo puedo decir que son mamíferos, tengo que ver otra cosa. Entonces ya se empezó a dar cuenta que unos tenían manchas, cómo comían, cómo respiraban, dónde vivían. Y empezó a clasificarlos en diferentes grupos. Entonces unos son panteras, ¿cierto? Otros son gatos, son félides. ¿Sí? Otros, dependiendo su característica, así sean muy parecidos, empezó a clasificarlos. Pero hay unos que eran ya muy parecidos. Por ejemplo, hay mucha gente que se confunde entre los tigres y los leopardos, ¿sí? Porque tienen manchas. Entonces él decía, bueno, entonces tengo que ver un poquito más interno. Y empezó ya a verle sus células. Eso se llama características citológicas. Por eso a las mujeres nos hacen una citología. ¿Qué es una citología? Una citología tiene la palabra células. Entonces, ¿qué es una citología? El estudio de las células. Entonces, cuando uno se hace una citología, ¿qué es lo que hacen? Le extraen, le raspan un poquito el cuello uterino, extraen las células y le empiezan a hacer un análisis si tenemos cáncer o no. Entonces los animales empezaron a estudiarle las células y empezaron a decir, uy, esta es una especie diferente, esta es otra especie, este es tal reino, este es tal finum, este es tal género. Eso es una clasificación taxonómica. Una clasificación taxonómica es una organización. Es una clasificación de los seres vivos de acuerdo a unas características. Entonces, me regalas la pregunta tres. Profe, por favor, otra vez. Entonces, la pregunta tres nos dice... Clicificación... ¿Qué les dice clasificación taxonómica de los animales? Por favor, ahí escogen un solo animal y le hacen la clasificación taxonómica o una sola planta y en Google escribe clasificación taxonómica del perro y les sale ahí. Clasificación taxonómica de un gato y les sale ahí. O clasificación taxonómica de una serpiente o clasificación taxonómica del humano, el que quiera. O una planta, clasificación taxonómica de la papa, clasificación taxonómica de la yuca y la ponen ahí. ¿Me regalas el cuatro, por favor, profe? Ahí dice... Investigue y clasifique los tipos de fracturas que pueden presentarse en los huesos del nombre o en un animal superior. Listo. Los tipos de fracturas. Entonces, ya eso... Aquí cambiamos de tema. Entonces, digamos, hay unas fracturas que tienen desplazamiento, otras no tienen desplazamiento. ¿Cierto? Entonces, eso hay una clasificación. Es un abuso. Sigue mi profe. Sigamos con la cartilla número tres, por favor. Profe, una pregunta. Dime, dime. Profe, ¿cuántas páginas tiene en esa cartilla? Esa cartilla va por materias. ¿Listo? No sé, profe Mario, ¿nos puede decir más o menos cuántas páginas tiene una cartilla? Por favor. Profe, hay algunas que están entre 20, 29, 31 páginas de las vías de la 1 a la 2. Listo. Perfecto. Entonces, gracias por el dato. Listo. Gracias, compañera. Entonces, nos vamos para la cartilla número tres. ¿Listo? Entonces, en la cartilla número tres, nos hablan de un tema que es muy sencillo y que debería haber sido el primero. Nos hablan de los ecosistemas. Este tema lo voy a pasar supremamente rápido porque ustedes ya son estudiantes de décimo y once, pero pues obviamente, pues a mí me gusta tocar todos los temas. Entonces, ¿qué es un ecosistema? Entonces, si ustedes vieron con los seres no vivos, o sea, con los seres no vivos o con los factores abióticos, o sea, que no tienen vida. Entonces, eso es un ecosistema. Un ecosistema es una reunión de factores bióticos con factores abióticos, o sea, factores que tienen vida con factores que no tienen vida. ¿Listo? ¿Listo? ¿Quiénes tienen vida? Plantas, animales y humanos. ¿Quiénes? ¿Qué factores no tienen vida? El amor. Todo lo que es los minerales. El sol, las rocas, ¿cierto? La misma tierra, no se pueden equivocar, la tierra contiene la vida, más no es un ser vivo, la tierra es la tierra. ¿Listo? Entonces, esos son los factores abióticos. Y la relación que hay entre estos factores es lo que forma un ecosistema. Entonces, los ecosistemas se dividen en dos grandes grupos, el acuático y terreno. De los ecosistemas acuáticos, los ecosistemas acuáticos son aquellos que están conformados por agua y los seres que habitan ahí son exclusivamente acuáticos y son los peces. Y están los ecosistemas terrestres, que quiere decir que están conformados por tierra. Y en estos, si habitan lo que son los anfibios, porque los anfibios son que habitan tanto en agua como en tierra. Están los reptiles, ¿cierto? Están nosotros que somos mamíferos y están las aves. Hoy quiero que aprendan, lo aprendieron desde el semestre pasado, pero los que son nuevos, el ecosistema aéreo no existe. ¿Listo? O sea, eso es que a mí cuando era pequeñita me enseñaron eso, que ecosistema acuático, terrestre y aéreo. Aéreo no existe. ¿Listo? Porque los animales ni comen en el aire ni se reproducen en el aire. Listo. Sigamos bajando, mi profe. Ustedes ahí les muestran el acuático, el terrestre, los ecosistemas. Sigue mi profe. Ahí, para. Entonces, entre los ecosistemas acuáticos encontramos una división, que son los de agua duns y los de agua salada. Recordemos que los de agua salada son los mares y los océanos. Y las especies que habitan en agua salada son diferentes a las que habitan en agua dulce. Y que nosotros los mamíferos, para poder sobrevivir, necesitamos agua dulce. Por eso es importante cuidar nuestras fuentes de agua. ¿Listo? Entonces, por eso esta explotación minera afecta las fuentes de agua. Y principalmente el agua subterránea, que con el paso del tiempo es la que va saliendo de nuestro nacedero, ¿cierto? Y de nuestra agua dulce. Entonces, aquí nos muestran unos ecosistemas colombianos. Entonces, nosotros tenemos unos ecosistemas como los manglares, como los arrecifes, como el bosque de niebla, el bosque secotropical, el páramo. Entonces, lo que es arrecifes y manglares, ¿cierto? Son ecosistemas acuáticos. Los arrecifes hay que cuidarlos. Eso de que uno antes llevaba y se llevaba un pedacito de esponja. No, ya no. Eso que usted se llevaba a las conchas de mar, ya no. Listo, porque le estamos haciendo daño a nuestros ecosistemas acuáticos. Y los manglares, de parte de otro ecosistema también, de agua salada. Pero pues esto ya es más, no como los arrecifes, sino ya unas partes donde hay bastante vegetación. ¿Bajas, profe, por favor? Entonces, están nuestros páramos, que hay que cuidarlos. Que eso de que subamos por allá, ver a la Sierra Nevada de Santa Marta, eso ya está mandado a recoger. Sigue, mi profe. He mandado a recoger, eso no, 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 porque estamos dañando nuestros, nuestros, ¿qué? Nuestros ecosistemas. Entonces, dice, describe brevemente los efectos del hombre sobre los ecosistemas. ¿Qué efectos tenemos sobre los ecosistemas? La destrucción del hábitat, la contaminación, la sobreexplotación, la introducción de especies invasoras. La erosión, ¿cierto? Entonces, nosotros, la verdad, como especie, hemos hecho más daño que cualquier especie. Más y más daño. Y lo más terrible de todo es cuando en las noticias dicen, se entró un león en una casa. ¡Mátenlo! No, hombre. ¿Por qué se entró el león? Hombre, porque nosotros fuimos a su hábitat, alteramos su hábitat, y pues él, ¿qué hace? Pues entra a la casa porque hace parte de su hábitat. Ay, que es que ahí nos encontramos una serpiente y matémosla. O sea, no, 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 porque es que nosotros fuimos los que entramos en el hábitat de ellos, no ellos en nuestra hábitat. Obviamente, las serpientes, pues, ya toca, pues, o llamar para que se las lleven a un hábitat, o pues ya matarlas como tal, porque obviamente algunas son venenosas. Pero la verdad, como yo le digo a mi hijo, las especies nos atacan no es porque ellos quieran, simplemente nos hemos introducido tanto en el hábitat de ellos, que ellos, pues, obviamente, ya, ya entran en las casas, ¿qué más hacen los pobres? Bueno, sigamos, mi problema. Dice, con la ayuda de la imagen anterior de ecosistemas colombianos, nombre y menciona las posibles causas que puede ocasionar su extinción o destrucción por la explotación petrolera y minera y tal de hostes. Ya les dije una causa que puede ser la contaminación de aguas, porque para explotar, digamos, el oro se saca con mercurio y el mercurio es un elemento altamente tóxico. Ya, ese, por ejemplo, en zonas del Chocó, ellos ya no pueden tomar agua, ya no pueden tomar agua porque contaminaron tanto con mercurio que eso es ya. Por ejemplo, la tala, la tala, ustedes deben pensar eso, o sea, sí, yo sé que hay lugares que es muy duro, muy duro, pero, por ejemplo, eso es estar talando árboles para sembrar coca, terrible, 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 porque, obviamente, cuando usted tala un árbol, dura años en crecer. Y los árboles son los que nos producen el oxígeno, sí, ellos cogen el aire y lo purifican, sí, y usted, pues, al sembrar coca, primero va a erosionar el suelo y, segundo, se está llevando miles de hectáreas de bosque que después, de pronto, no a nosotros, nosotros estamos como en el coletazo, ¿cierto? Pero si a nuestros hijos y a nuestras futuras generaciones, eso es lo que le vamos a dejar. Bajemos, mi profe. ¿La contaminación del aire también, profe? Sí, claro, obviamente. Enumeran las especies animales, vegetales y microscópicas que se pueden encontrar en diferentes ecosistemas. Las especies de ecosistema terrestre que pueden encontrar vegetales, cactus, papayuca, lo que quieran de especies vegetales, animales, animales, lo que quieran. Y microscópicas, sí, hongos, ¿cierto? En el terrestre pueden ver hongos, pueden ver bacterias. Y en el ecosistema acuático, vegetales, les toca hacer la consulta. Animales, es fácil. Tiburones, ¿cierto? Tiburones, peces, de muchas clases. Y microscópico, les toca hacer la consulta. Síganme, mi profe. En el marino. Menciona cinco animales y cinco plantas del ecosistema marino. Ustedes las buscan. No tienen una ciencia. Sigue, mi profe. Listo. Vámonos a la cartilla número cuatro, por favor. Ya ven. Espera un minuto. ¿Quién está justo? Ah, no. Tengo que ir a un poco. Entonces, en la semana número cuatro, ¿cierto? Baja, mi profe, por favor. Si hablamos de la reproducción asexual en plantas, baja, por favor. Ahí les profundizan un poco más. Baja, mi profe. Baja, baja. Ahí les hablan de la reproducción sexual. Baja, mi profe. Ahí les hablan de lo que es la reproducción de las células gaméticas, tanto de los óvulos como de los espermatozoides. O sea, la reproducción por meiosis. Entonces, ahí les dicen que de un espermatozoide se obtienen dos, estos dos se vienen dos. Y a su vez, uno de esos dos vuelve y se reproduce para obtener, como yo les decía, 23 cromosomas. ¿Listo? Lo mismo le pasa a lo uno. Sigue mi profe, sigue, 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 sigue. Ah, bueno. Entonces, acá, ahora ya nos hablan un poquito del sistema reproductor femenino y masculino. Me parece importante tocar. ¿Listo? Entonces, primero, para mí es importante que las personas en condición de discapacidad, tanto sea una condición física o ya sea mental, ¿cierto? Que tengan derecho a su sexualidad, ¿listo? Entonces, una cosa es sexualidad y otra cosa es reproducción, ¿listo? Entonces, tienen derecho a su sexualidad. Hay planes en las alcaldías donde, de pronto, para los cuidadores, que es un tema que a veces les aterra, ¿cierto? Los instruyen, de acuerdo a su tipo de discapacidad, como puede ser este tipo de, no es reproducción, se me olvidó la palabra, de relación. ¿Listo? Entonces, para que las personas interesadas, porque siempre ha sido un tema como de un tabú, ay, ¿por qué una persona con discapacidad o porque una persona con discapacidad cognitiva no puede hacer uso o derecho de su sexualidad? Claro que sí. Lo que pasa es que, obviamente, toca, pues, asesorarnos, pues, para no, de pronto, llegar a reproducirnos si, obviamente, no queremos. O si ya, de pronto, el tipo de discapacidad cognitiva o, de pronto, es más bien por una mutación genética. Entonces, saber que si nos reproducimos, pues, lo más probable es que esa discapacidad, si es genética, pues, la pasemos a nuestros hijos. Entonces, sí tenemos derecho a la sexualidad, también a la reproducción, pero, obviamente, tenemos que enterarlo de las condiciones. Entonces, pues, está el sistema reproductor femenino, que está a la izquierda, está el sistema reproductor masculino, que está a la derecha. Entonces, se dice que el sistema reproductor femenino es interno, mientras el sistema reproductor masculino es externo. ¿Listo? Entonces, está aquí, la parte externa de nosotros, ¿cierto? Es lo que se llama la vulva, que está conformada de labios mayores, que son los que tienen la vellosidad, y está conformada por unos labios menores. Entonces, biológicamente, ya no sé, ya los vellos, se decía que era como para proteger, ¿cierto? La entrada, pues, obviamente, ese cuello uterino, como los pelos de la nariz, ¿cierto? Como los pelos de la nariz, ¿qué función tienen? Que cuando uno respira, entonces, ese aire a veces viene sucio, entonces, se queda enredado, ¿cierto? Se filtra como un colador por los pelitos, y en los mocos queda pegada esa mugre. Entonces, inicialmente, se trató de asociar que los vellos, los vellos públicos, ¿cierto? Tenían la misma función, pero, pues, a medida que pasa el tiempo, uno sabe que esa zona la tiene cubierta, pues, que, obviamente, no van a tener una función. Entonces, lo último que se dice es que los vellos en la antigüedad, o porque nosotros tenemos vellos en esas zonas, es porque le indicaban al hombre y a la mujer cuando había como esa fase ya de que el hombre se podía reproducir, o la mujer, más que todo, estaba ya en proceso de reproducción. Entonces, como imaginemos, unos tiempos muy atrás, donde, pues, no llevamos ropa, entonces, obviamente, el hombre veía a la mujer sin vellos, pues, obviamente, decía, pues, una niña. Mientras, pues, ya les veía con su vello público, pues, decía, bueno, ya podemos reproducirlo. Aquí va mi comentario. Entonces, ya los vellos se toman como parte de la higiene personal. Entonces, pues, yo no me voy a poner aquí en controversias, pero sí, o depilados, o bajitos, ¿sí? Eso ya hace parte de un aseo, de un aseo personal. Entonces, ya no es como tan bien visto que las mujeres, pues, tengamos una cantidad de vello en la zona pública. Nunca lo mismo los hombres, ¿listo? ¿Qué les digo yo? Entonces, está el cuello uterino. El cuello uterino, pues, obviamente, es la parte donde, pues, se hace la penetración, que hay que tener en cuenta, por ejemplo, en un momento sexual. Desde antes de la penetración, el hombre debe utilizar un preservativo. ¿Por qué? Porque existe un líquido que se llama el líquido pre-eyaculatorio. En algunos hombres, no en todos, se les puede filtrar espermatozoides. Y es ahí cuando a veces los hombres dicen, no, pero es que yo no me eyaculé y quedo embarazada. Entonces, no se puede ni tocar. Pues, claro, no se puede ni tocar porque sí, solo se pusieron preservativo cuando iban a eyacular. Pues, obviamente, hubo líquido pre-eyaculatorio. Yo también, pues, las mujeres, el preservativo obeso, los hombres, es para evitar desde un principio las enfermedades de transmisión sexual. ¿Listo? Porque, pues, ¿para qué sirve no tener preservativo, cierto? O con ese preservativo ya sobre el eyacular, pues, obviamente, ya no sirve. Porque desde que haya contacto, ahí puede haber una transmisión de una enfermedad de transmisión sexual, ETS. ETS se le llama en medicamento. Entonces, está nosotros, está el cuello uterino. Después tenemos lo que es el útero. Entonces, ahí es donde baja o desciende de la trompa de falopio. Entonces, nos damos cuenta que está el ovario. Profe, Mario, si me señala el ovario. Está el ovario. Por favor, está el ovario. Entonces, cuando el hombre eyacula, entra por ese cuello uterino, sube por el útero, se dirige a la trompa de falopio, baja por la trompa de falopio y llega al ovario. Ahí están los óvulos. Se cunda un óvulo. Esa pareja, óvulo espermatozoide, otra vez se devuelve por la trompa de falopio y se deposita en el cuello uterino. Cuando no ocurre eso, es cuando el óvulo y el espermatozoide quedan en una trompa y se dice que es un embarazo utópico. ¿Qué quiere decir? Que el feto se va a desarrollar ahí. Pues obviamente, como no es un ambiente propicio porque no hay alimento, hay que extraer. ¿Listo? Entonces, generalmente, se embaraza utópico. Lo que hacen es quitarle la mamita, la trompa de falopio, porque obviamente eso ya lo que se convierte para el sistema inmunológico es como una invasión y obviamente puede caer una infección o un cáncer. Entonces, el útero y el espermatozoide se implantan, perdón, el óvulo y el espermatozoide se implantan ahí en el útero y el útero está recubierto de una pared de células que se llama endometrio. Esas células son las que nosotros expulsamos mes a mes. Esa es la menstruación, son esas células como si usted se cortara ese tejido, le arrancaran esa carne mes a mes, por eso son los cólicos en algunos casos, y las expulsamos mes a mes. ¿Con qué las expulsamos? Pues con el ovario. Por eso no es recomendable tanto por higiene como porque pueden quedar embarazadas teniendo relaciones sexuales mientras tienen el periodo. ¿Por qué? Porque el periodo puede durar de tres a cinco días. Puede durar más, ahorita no va a generar polémica en eso, pero de tres a cinco días usted no sabe cuándo se va a desprender el óvulo. Entonces, si usted no lo ha desprendido y tiene relaciones sexuales, es probable que quede en estado de embarazo. ¿Listo? Ahí, con respecto al sistema reproductor femenil, el sistema reproductor masculino, entonces tenemos lo que es el glande, que es la cabeza del pene, entonces el glande, esa cabeza, tiene una particularidad que está hecha de terminaciones nerviosas, que es objetivo, es poner en erección a ese tejido, es ponjoso para cuando pues haya la penetración, ¿cierto? Con la vesícula seminal y la próstata forman lo que es el semen, y eso en tres pilas, porque está el testículo, en el testículo están los espermatozoides, siguen como estilito, entonces en estilito van hasta la vesícula seminal, la próstata, no, disculpen, en la próstata seminal está lo que es el líquido, se dice el calvo, para los espermatozoides, solo en el momento de la eyoculación suben esos espermatozoides del testículo a la vesícula seminal, se forma el semen como tal, y se expulsa por la uretra. La diferencia entre los hombres y las mujeres es que ellos, el sistema urinario está conectado a la uretra, entonces por donde orinan, cuando ellas cunan lo hacen por la misma parte, mientras que nosotras no, y eso lo tienen que tener en cuenta. Nosotras mujeres tenemos dos orificios, uno es el orificio vaginal, que es por donde sale la menstruación y por donde sale el bebé, y otro es el meato urinario, que es un huequito más pequeñito, que es por donde nosotras expulsamos la orina, ¿listo? Entonces ese método de planificación, ay, es que cuando mi novio se eyacula dentro de mí, entonces yo muy rápido corro al baño a hacer chichi, nada que ver, usted puede hacer el chichi que quiera, y puede ser que le salga un poco de espermatozoides, de semen, perdón, porque obviamente usted se para y al pararse la fuerza de gravedad hace que se expulse un poco el semen, pero lo que subió, subió, y si eso ya llegó a la trompa de falopio, mi hija, por más que orine, eso no hay conexión entre una cosa y la otra, por lo que acabo de decir, porque son dos conductos diferentes en la mujer, a diferencia del hombre, que tiene que tener cuidado el hombre con su sistema reproductor masculino, por ejemplo, no darse golpes en los testículos, ¿cierto? Si monta cicla, pues obviamente no hace lo de seguido, se lo hace de seguido, por eso los sillines valen tanto, porque dependiendo el sillín, obviamente ellos tienen como una positica, como una curvatura, para no oprimir los testículos, porque se está asociando con el cáncer de testículo, o con la deformidad de los espermatozoides. Entonces, que los hombres mayores de 50 años, creo, se tienen que hacer el examen de la próstata, cierto que la próstata, pues es la que miramos ahí, que ahorita me han comentado que ya no es introduciendo un dedo por el ano, que antes se introducieron dedo por el ano, y pues de ahí les alcanzan a tocar la próstata, y como se la tocaban, miraban si tenía protuberantes, o sea, si tenían, pues, tumores. Ahorita no, ahorita creo que no recuerdo bien cómo es el examen, y simplemente creo que es un examen de sangre, ahí ya les miran como una proteína, y saben si tienen cáncer de próstata o no. Listo, sigamos, profe, bajemos. Ahí les están hablando de los métodos anticonceptivos, pues es bueno que lo lean, y que si tienen la oportunidad de profundizar, lo hagan, sigan, mi profe. Todos los métodos tienen un riesgo, ¿cierto? Entonces, pues, usted dependiendo, y algo importante es que dependiendo, dependiendo cómo es su genética, usted tiene que saber qué método de planificación utiliza. Entonces, por ejemplo, si yo vengo de una mamá que tuvo cáncer de seno, que el cáncer es de mi familia, ¿cierto? Pues yo no me voy a poner un método hormonal, ¿cierto? Entonces voy a utilizar una ligadura de trompas, o voy a utilizar la T, dependiendo mi historia. Por eso, eso de que, ay, amiga, yo me aplico la inyección, y hágale que a mí me sirve, ¿a usted le sirve? No, eso no es así. Uno tiene que ser responsable, ir donde un médico, de una enfermera, y de acuerdo a la historia, le formulan el método de planificación, que además se acoja a O. Bueno, yo les iba a decir algo de los métodos de planificación familiar. Ah, hay algo, mis mujeres. La planificación familiar es de dos, por eso se dice planificación familiar, familia, ¿sí? Y la familia es usted y su esposo, o usted y su novio, o usted como esté conformada, su familia, ¿sí? Eso de que yo llevo 15 años inyectándome, entonces cambio de la inyección al brazo, que siempre se me olvida, ¿cierto? Y después a pastillas, y yo toda la vida intoxicándome, que no solo usted se va a hacer madre, es también un padre. Entonces, porque esos métodos de planificación también están asociados a la esterilidad, y algunos tipos de cáncer. Entonces, cuando es familia, así como podemos tener una relación sexual, también le podemos decir a nuestra pareja, bueno, mijo, la confianza, de un respeto, y una primera indicación familiar, ¿listo? Entonces, ahí les están diciendo, en un cuadro comparativo, señal los órganos esenciales del aparato reproductor femenino y masculino, entonces, ya ustedes tienen los dibujos, es simplemente decir, más bien qué órganos, más bien partes del aparato reproductor femenino y masculino. Siganme, mi profe. En número 5, tipos de enfermedades de transmisión sexual en los humanos, entonces ustedes ya la pueden averiguar, recuerden que está el SIDA, recuerden que lo que es hepatitis C, y hepatitis C creo que ya la ve, también es catalogada, yo como una enfermedad de transmisión sexual, no la hepatitiza, que ahorita no me vayan a abrir los ojos, esa da a los niños, o nos dan otros del hígado, y hay muchas. Realiza en tu región injertos de cítrico, teniendo como plantón una especie de limón agrio, y sobre el injerto, yemas de mandarina y naranjas, anexan una hoja, a tu guía de procedimiento que realizaste, tomo una foto y anexan, si lo puede hacer, lo hace, ¿cierto? Si no, hágalo en dibujos, ¿listo? Porque pues, hay gente que sí tiene esa idea de injertos, hay otra gente que no, hay personas que por su tierra, que tal sea un clima muy frío, no tenemos una mandarina por allá, ¿cierto? Y una naranja. Sigamos, mi profe. Ya son las ocho y media, entonces, vamos a dejar ya para la próxima clase, que va a ser por ahí en un mes, vamos a dejar la cartilla número de las cinco, pues ya hasta la diez, ¿listo? Y, pues ya, espero que les haya servido la clase de hoy, de todas formas, eso no quiere decir, que no vayan, obviamente, diligenciando las cartillas, entre más rápido, hagan eso mejor, y que para la próxima teoría, pues ustedes ya tengan más bien preguntas específicas. ¿Claro está ahí? Profe, una pregunta, la cartilla número diez no está. ¿La cartilla número? Diez, no está, en las que enviaron. Y ya, nosotros ya, ya ahorita, igual yo ya se la envié a, creo que al grupo de coordinadores, igual si no, la vuelvo a enviar, para que ellos se la den a ustedes, ¿listo? Ok, profe, de acuerdo. Bueno, entonces, que pasen muy buena noche. Que estén muy bien, gracias por su atención.